Música Nos informaron del Politécnico Más Enrique Ureña y del Centro de Secundaria Más Enrique Ureña que los dos funcionan en la misma planta física e intoxicaciones por aplicación de agroquímicos o pesticidas. Nueva vez se repite la misma historia donde estudiantes, personal de apoyo administrativo y docentes pues resultan intoxicados por manos irresponsables y que se dan o se dedican a la producción agrícola en esta demarcación geográfica de San Francisco de Macorizo. Nosotros condenamos nueva vez esta actitud y condenamos también la falta de responsabilidad por parte de las autoridades gubernamentales quienes ya con el tiempo que ha transcurrido debieron tener procesado legalmente con medida de coerción y hasta con privación de libertad si fuera necesario a los responsables de estos hechos. ¿Qué? Nosotros nos preguntamos. ¿Será que desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente se está a la espera de tener una muerte, de tener una desaparición física de un estudiante o de una de las personas que hacen vida en estos centros educativos? ¿Será eso que se está esperando para después venir con acciones populistas a llamar hasta de duelo nacional si esto ocurriera? Nosotros desde el ADP no descansaremos, no descartamos ningún método o acción a aplicar en lo adelante sobre este tema para que este pueda ser resuelto de manera definitiva. Debemos precisar que quizás hemos sido hasta un poco condescendientes o generosos porque nos encontramos en medio de un proceso electoral y para que no se quiera manipular la realidad y decir que es por tema político o de proceso electoral hemos sido un tanto pasivo en este tema. Pero después de que concluye el proceso electoral, las medidas y acciones a tomar, pues nosotros las daremos a conocer. No importa lo que haya que hacer porque este es un tema que hemos asumido con responsabilidad defendiendo la salud, defendiendo la vida de toda la comunidad educativa del Distrito Municipal de Aguayo y del Distrito Municipal de Senovil. Los responsables de estos hechos deberán asumir su responsabilidad y las instituciones o organizaciones responsables de que se aplique todo el peso de la ley y las acciones judiciales deberán también actuar o lo obligaremos a actuar en consonancia con los hechos. La ADP no se detiene con este tema, la ADP está en un proceso evaluativo y que ya más adelante pues estaremos en el escenario con las autoridades, el Gobierno Central de la República y el Ministerio de Educación entiendan que debemos estar para que este tema pueda resolverse de manera definitiva. ¿Cuál es la condición de estos estudiantes y docentes? Bueno, al momento están siendo atendidos algunos en un dispensario médico que hay en el centro educativo, otros en el hospital y otros en el centro clínico privado de San Francisco de Macorís. ¿Cuántas personas? En total, hasta el momento tenemos el informe de 10 estudiantes que están intoxicados y una maestra. ¡Gracias!